Más de un centenar de exalumnos de nuestra casa de estudios se reunieron en el octavo encuentro de egresados realizado en el Centro Docente y Vinculación de Santiago. Las autoridades de la UNAP destacaron la realización de esta actividad. Bueno, nuestro rector nos ha mandatado a generar una instancia en vinculación mucho más fuerte, sobre todo con la comunidad universitaria, no solo aquellos que están estudiando ahora, sino que también aquellos que estudiaron en su momento. Entendemos que el legado de la Universidad Arturo Prat se fortalece con este tipo de actividad y se fortalece haciendo comunidad universitaria. Bueno, el propósito principal de este tipo de encuentro es saber dónde están nuestros egresados. Nos nutre a nosotros, sobre todo, de la información que está sucediendo en el medio externo nuestro y nos da la primera información de línea respecto a las necesidades que ellos tienen de mayor tipo de, a lo mejor, de modificaciones que podríamos tener nosotros en nuestras mallas regulares y los contenidos que además ellos requieren para estar actualizados en su vida profesional. El evento contempló un discurso del destacado ex alumno de Ingeniería Comercial, Sebastián Moya, y del ex ministro de Estado, Francisco Vidal. Toda mantención del vínculo de universidad, CFT o IP con sus egresados, bueno, porque mantienes el vínculo. No hay un divorcio una vez que uno sale. Así que me pareció buena la idea. Los asistentes se manifestaron alegres con la convocatoria y recordaron los buenos momentos en nuestra casa de estudios, que sin duda siempre será su casa. Me parece excelente para estar en contacto, hacer a lo mejor un grupo de gente, tener contacto en otras empresas, en otras carreras, me parece bien. Mencionar a los profesores, profesores de calidad muy alta, que no me lo imaginaba. Y eso es, en realidad, se atesora. Bueno, uno de ellos ya no estaba, partió, que fue el profesor Leonardo Ormeño, que nos dejó, o sea, en un minuto yo pensé que no terminaba la carrera porque encontraba difícil, dificultoso, pero no me lo ganó. Así que, nada, pues si estás por ahí arriba escuchándome, oyéndome. Sí, en realidad profesores de excelente calidad académica. Mira, la universidad es muy buena, los profesores, excelentes profesores, con algunos todavía tenemos mucho contacto, y somos en realidad como una familia, porque de verdad que hemos tenido muy buenas experiencias con la universidad y con los profesores.